¿Qué le han entregado hoy día aquí? La típica de mi propiedad que tengo, de Ingawashi. ¿Qué pasaba con su propiedad? No tenía, no tenía mi escritura, pero ahora ya la tengo. ¿Qué tanto de terreno es y en dónde tiene? La típica de dos hectáreas acá, de Ingawashi. Sí, ahora tengo mi título. ¿Desde cuándo hicieron el trámite? Ya hace tiempos que hice, ya más de dos años hice y no me salía, no me salía. Y ahora ya, ahora que tengo a mis manos. ¿Qué es lo que le han entregado hoy día? El título de propiedad de unos terrenitos que me había comprado sin título, me están entregando ese título. ¿Desde cuándo está el trámite? Oiga, más o menos ya creo que está a dos años, no me acuerdo muy bien. ¿Qué tanto de terreno es? Una media hectárea, sí, dos medias hectáreas. ¿Y ahora sí contenta con eso? Feliz, gracias a Diosito y gracias señores de subsecretaría que nos han ayudado con este trámite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!